¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Min, de Disfruta de Seúl y mi yo viajando y hoy vamos a disfrutar en Yeoido. Bueno, he querido venir a esta zona de Seúl porque hay un centro comercial que ahora mismo está muy de moda, que se llama The Hyundai, de... bueno, tal como lo diríamos al menos en España, Hyundai, pero bueno, en coreano se pronuncia Hyundai, y bueno, tienen una zona de Navidad bastante, bastante bonita, así que, bueno, he decidido simplemente venirme a esta zona para poder verla ahora que es Navidad, obviamente, pero vamos a hacer como un pequeño recorrido por algunos puntos de esta zona. La verdad es que ahí atrás me he dejado la Asamblea Nacional, creo que es, pero había muchas manifestaciones delante así que he decidido simplemente pasar y ahora no sé si se va a ver. Sí. Estoy pasando por donde está la KBS, que es una televisión nacional de las más, más, más conocidas aquí, y aquí justo es donde tienen todos los platos y todo. Así que, bueno, simplemente como estaba como en la parte más alejada y yo quería hacer como la visita de punta a punta de la isla, menos la zona más alejada aún, que bueno, esa parte es para ir a ver cerezos, así que no es el momento, pero bueno, así que nada, vamos a intentar ver, nada, un poquito más de lo que es la televisión, que ya sabéis que yo como periodista igual me interesa, y luego seguiremos hacia más al centro. ¿Por qué no encontrarte un trozo de coche aquí en el medio? La verdad es que yo he ido y esto es una zona donde hay muchísimos edificios de empresas y compañías, no aquí justo, porque esto ya es hacia el final, final de Yoido, y pues estos son más a lo mejor viviendas como tal, pero más hacia el centro, luego os enseñaré. Es bastante, bastante común encontrar edificios muy altos, muy modernos, llenos de compañías. Estoy mirando como hacia ahí dentro para ver quiénes son, pero los árboles no me lo permiten. Pero bueno, ahí está el KBS Hall. No sé exactamente qué es, la verdad. Vamos a intentar dar toda la vuelta hasta llegar al Yoido Park. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está el KBS ON, KBS School FM. Hay una tele que aquí no se ve, pero de la otra parte sí. No he reconocido quiénes eran porque estoy en la otra acera en realidad. Veo que hay gente esperando ahí, que no sé si eran fans, porque algunas llevaban así como cámara. No sé, no sé. Pero no he reconocido, no sé qué. Bueno, hemos dejado la KBS ahí atrás y ahora estamos en el Yoido Park, que está justo enfrente. La verdad es que el parque sigue como por allí y es lo que rodea absolutamente toda, toda, toda la zona. Pero nosotros vamos a ir en aquella dirección porque estamos buscando los centros comerciales. Además, es casi hora de comer, por lo que pronto tendremos que buscar también algún restaurante. No sé si directamente en los centros comerciales o en alguna otra zona. Como podéis ver, aquí ya empiezo a ver bastantes edificios y también hay pistas para jugar, básquet, ya lo que sea. Está guay. Aquí tenéis un mapa del parque y como podéis ver es bastante grande. Tiene un total de 12 salidas y esa parte de aquí es la que da a la parte arriba del río y aquella la de abajo. Quiero cruzar porque necesito ir a la otra parte, pero me he encontrado esto en medio del parque. Vale, bueno, aquí está explicando que aquí en Yoido había cuarteles militares y bueno, si veis los años y tal, podéis imaginaros que todo esto viene por la invasión japonesa. Está diciendo que este avión voló desde China, ha mandado también por las fuerzas de Estados Unidos para acabar con esa invasión y que Corea ganase. Y luego el mismo avión con los militares y el presidente, creo también, volvieron a China. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete!